Hola amigos como estan? aqui estamos en un nuevo video de reptiles como ven ahora les vamos a enseñar un poco sobre las pitones bolas sus cuidados basicos y como mantenerlas como una mascota dentro de casa el terrario debe de ser dos veces mas grande que la misma serpiente por lo menos que sea un lugar ya considerable para que ellas puedan rondear a gusto por todo el terrario debe de tener sustrato, hay varios tipos de sustrato para serpientes en cambio para la piton bola es bueno usar la corteza de arbol que es la que estan viendo en este momento esa es muy buena porque les ayuda con la muda ya que ellas cuando caminan se arrastran y les ayuda a retirar su muda tambien pueden ponerle un tronquito ya que ellas se suelen envolver en el hacer la famosa bolita que es por lo cual la llaman piton bola y ahi es cuando tambien desprende mucho de su muda debe de tener por lo menos una cuevita asi como esta que este completamente oscura por dentro ya que ellas duermen una gran parte del dia y ocupan estar en un lugar oscuro porque son sensibles a la luz del dia tambien deben de tener un recipiente de agua como este de aca para que ellas puedan obtener agua a cualquier hora del dia no se sabe exactamente a que horas tengan apetito o algo regularmente se les da una vez a la semana pero pues siempre debe de haber algo ahi para que ellas tengan acceso a todas horas al agua y por ultimo de terrario tambien deben de tener una placa termica para generar calor lo cual ahorita tambien vamos a hablar de cuantos grados centígrados tiene que ir y cuantos no debe de bajar la alimentacion se basa en roedores son pinkies cuando estan en una etapa pequeña ya luego les puedes dar jumpers estas ahorita ya agarran ejemplares llegando a la adultez incluso algunas pitones llegan a comer conejos yo prefiero dejarlos en roedores para que puedan digerir bien la comida en un lapso de una semana los roedores se los puedes dar vivos, muertos o congelados yo prefiero darse los vivos ya que mis pitones bolas no les atrae una presa muerta ocupan ver una presa ocupan ver el calor, la respiracion y el movimiento para que se pueda atraer a proseguir con su ataque deben de tener una fuente de calor lo mas viable para las serpientes es una placa termica ya que ellas no son arboricolas o se la pasan trepadas no, ellas se la pasan en el sustrato siempre en el piso y es una manera de calentar donde ellas duermen y mantener la temperatura entre los 78 a 80 grados no debe de caer menos de 75 grados bueno, hemos llegado al final del video aquí les voy a dar algunas recomendaciones de lo que yo hago con mis pitones bola yo todos los dias la roceo con agua con uno como de estos cualquiera sea es bueno, un atomizador de la TACS del cual donde puedan ustedes simplemente rocearla una o dos veces al dia no tan empapado solamente lo suficiente para que ellas puedan sentir y hayan más gotas en los lados de la pecera y todo eso las mías ahorita están mudando como ven incluso puedes ayudarlas si no les molesta las mías les encanta uy ya casi van a morir por eso también siempre hay que tener siempre hay que mantener limpio el terrario porque a cada rato dejan sus sorpresitas de sus ratoncitos y sus mudas por todos lados aparte de eso yo una vez a la semana prefiero si se puede hacer los dos estaria perfecto pero yo lo hago todos los fines de semana las meto en una tina con agua tibiecita para que allí pues se refresquen tomen agua y ademas las ayuda muchisimo con la muda les ayuda demasiado y pues si eso es todo no es como que ocupen muchos cuidados es facil de tener una de estas son muy hermosas muy tranquilas en lo personal una mascota de las que mas me agradan me encantan y pues es todo nos vemos en el siguiente video